El lastimado fui yo porque corriste con suerte en la última lucha que tuvimos Y ahora me mandas el promeso, ¿qué? ¿De qué estás lastimado, cabrón? ¿De qué estás lastimado? Mira, no tengas miedo, cabrón, si te humillé ese día No tengas miedo, hoy traes un buen apoyo con los traumas Pero mira, hoy no iba a ser recepción, ahí vas a terminar, ahí en la luna Con todo el sereno, te demuestra que es superior a ti Y no voy a quitar el dedo del rellón, ni quiero ese cinturón ¿De qué estás lastimado? ¿Ustedes has lastimado? ¿Tuviste miedo? Con los chavos, con los chavos de paz Con los chavos, con los chavos, con los chavos, ¿de qué estás lastimado? ¿Tuviste miedo? ¡Público! ¿Ustedes lo ven bien? ¿Se han lastimado? ¿De verdad que no? ¡Dinos que tienen esto! Antes que nada, ¡Buenas noches, Daniela Naucalpan! Mira, eterno, la gente me conoce, que yo soy de los hombres que no se sabe razar Y si no voy a luchar, es porque el doctor no me lo permitió ¿Por qué? ¡Dame una explicación! ¿Por qué no puede luchar? ¡Dame una explicación! ¡Dame una explicación! ¡Dame una explicación! Pero yo, no me sé dejar y lo considero, cuando quieras estar en el campeonato Cuando quieras, si la gente lo quiere, si no, pues ya sabes, cabrón Mira, para eso me gustaba, si no, yo te lo dije, yo no es imposible, lo hago imposible, ¿sí? Y culos a mí, pues entonces, a chingar a su madre